Siento como se me sube mi cabeza a la altura de las nubes Admiro la belleza del panorama desde aquí todas las mañanas Tú sabes que yo no lo cambiaría, nada de lo que me ofrecieran bastaría Nada sería igual sin la alegría que me hace sentir María Tolpía Si tú supieras cuánto es que la quiero, comprenderías que esto va en serio No voy a andarme ni con misterios, marihuana es lo que yo prefiero Quiero con mis gustos, fumar todo el tiempo para mí es lo justo Aquí y allá es lo mismo, lo siento, demasiados reyes y mucho talento Nos gusta el desorden, la teoría del caos, Dios vivo esa vida que no transmiten los medios Yo soy el testigo de este mundo enfermo, no es secreto que mi tierra está en guerra Bienvenidos al infierno, desprecio al promedio, a los que van a donde todos seguimos en el asedio Aquí te equivocaste con tu gente, eres buen crítico pero con tu mierda no eres exigente Termino medio, esos raperos no asombra, las leyendas no existen, solo iconos de moda No es personal, no represento el underground, yo frío, fuerte y solo como foro y pondurado Es que escucho y veo cosas que parecen de ciencia ficción y me pone tenso Y así no escribo, y si no escribo, no escribo pa' nada Y tan solo pienso y pienso Y así no sirvo, solo soy más masa, ocupando espacios en este universo Mas sin embargo, verso a verso, quiero construir mi imperio No hablemos de salarios, inspiración es lo que quiero Right now, y es por eso que I win in my pocket, I bounce Dispuesto a caminar tranquilo, pero listo, para arrasar con el último round I say come on, esto no es comercial, ni underground, es solo music Con una mezcla de reserva y audacia De sometimiento y rebelión, cuidadosamente concertados De exigencia extrema, y prudentes concesiones He llegado finalmente a tratarme, a mí mismo Marguerite Jorzenar Esto es, Riton Moise Karmadinos, Aka Radio, bla bla